Bienvenidos y bienvenidas a continuación una transmisión conjunta de radio y televisión por su derecho a recibir información veraz. A esta hora establecemos esta transmisión conjunta de radio y televisión desde la Academia Militar de la Guardia Nacional Bolivariana donde acaba de llegar el jefe de Estado venezolano Nicolás Maduro Moros. Chávez vive. La patria sigue. Independencia y patria socialista. Viviremos y venceremos. Mi comandante jefe, buenas tardes. Permiso para hablar con usted. Muy bien. Alférez, Antony Méndez López, bolivariano, revolucionario, socialista, antiimperialista, zamorista y profundamente chavista. Jefe del Servicio de la Prevención de la Academia Militar de la Guardia Nacional Bolivariana con la novedad de que se efectuará en el patio de honor de la Universidad Militar Bolivariana el acto con motivo a la inauguración de la exposición Venezuela Producción Soberana en el marco de la Venezuela Potencia. Mi comandante jefe, cuente con una fuerza armada que junto a su pueblo garantizarán la paz y van a encaminar todo su esfuerzo para que la patria de Bolívar y de Chávez, nuestra patria, sea un país potencia y ocupe el lugar que por su historia, su ubicación geográfica y sus riquezas naturales le corresponde. Mi comandante jefe, el heroísmo y el sacrificio de nuestros próceres independentistas fue el principio de la lucha, pero no hay duda, mi comandante jefe, que van a culminar en victoria con la revolución bolivariana. Rodilla en tierra, mi comandante jefe, bienvenido a nuestra alma mater. Muy bien, Méndez, ¿de dónde es? Nacido y criado en San Juan de los Morros de Estado Huarico, mi comandante jefe. Tenía que ser llanero, porque tiene la fuerza de esa llamarada sagrada, original, que solo tienen los que aman esta patria. Estamos en el camino ya del poder constituyente originario y la juventud tiene que tomar ese camino con fuerza para vencer a los violentos, a los fascistas, a los entreguistas, a los que van a entregar nuestra patria en bandeja de plata a los imperios del mundo. Estamos dando la batalla y la Guardia Nacional Bolivariana ha dado una gran batalla, heroica, con altura. Ha perdido hombres asesinados por francotiradores, heridos por francotiradores, atacados por grupos de bandas criminales que han hecho armas contra la República. Y esa insurgencia armada se está combatiendo y la vamos a desmembrar y Venezuela va a reinar la paz. Para ustedes, juventud, para la juventud venezolana. Los felicito por su palabra y sobre todo por su pasión. Muchas gracias, mi comandante jefe. Chávez vive. Patria, sí. Independencia y patria socialista. Y diremos, vencemos. Mi comandante jefe, permiso para retirarme. Muy bien. A esta hora los saludamos desde la Academia Militar de la Guardia Nacional Bolivariana, ubicada en Fuerte Tiuna. Esto es en la capital venezolana, donde en este momento acaba de llegar el jefe de Estado venezolano y comandante en jefe de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, Nicolás Maduro Moros, quien luego de recibir los honores correspondientes se va a dirigir al patio de la Universidad Militar Bolivariana de Venezuela, donde se está realizando la Expo Venezuela Producción Soberana y el acto de inauguración que va a estar a cargo del jefe de Estado venezolano. En este momento, el presidente de la República saluda a los miembros del Estado Mayor Superior de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, que los reciben acá en la Academia Militar de la Guardia Nacional Bolivariana. Él está acompañado por la primera combatiente de la República, Cilia Flores, así como del ministro del Poder Popular para la Defensa, general en jefe, Vladimir Padrino López, también comandante estratégico operacional de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana. Fuerza Armada Nacional Bolivariana De esta manera es recibido el jefe de Estado venezolano y comandante en jefe de la FAM en la Academia Militar de la Guardia Nacional Bolivariana. También lo acompaña el vicepresidente ejecutivo de la República, Tarek El Aysami, así como el ministro para la Comunicación e Información de Venezuela, Ernesto Pillegas. Le recordamos a nuestra audiencia que el día de hoy se va a realizar el acto de inauguración de la Expo Venezuela, producción soberana a cargo del jefe de Estado venezolano. Ya él se dirige hacia el patio de la Academia de la Universidad Militar Bolivariana de Venezuela. Aquí se van a mostrar los avances del nuevo modelo económico nacional. Ya el propio general en jefe, Vladimir Padrino López, que acompaña al primer mandatario nacional, ha explicado que este evento será una vitrina para exhibir las potencialidades que ofrece el sector productivo del país. Obviamente se van a mostrar también los avances del nuevo modelo económico nacional. Ustedes pueden apreciar en sus pantallas la conversación que sostiene el jefe de Estado venezolano con los integrantes del Estado Mayor Superior de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana. También podemos hacer mención, mientras el jefe de Estado se dirige al patio de las Academias, que son 22.000 metros cuadrados de exposición que están desplegados acá en Fuerte Tiuna, 150 expositores divididos en siete espacios. Le podemos comentar que son cuatro pabellones. El primero de ellos corresponde al primer motor de la Agenda Económica Bolivariana, el motor agroalimentario. El segundo pabellón corresponde al motor farmacéutico. El tercero al motor industria. Y también el cuarto pabellón, que es el pabellón de la innovación popular y que corresponde al motor de la economía comunal. Allí el pueblo organizado va a mostrar sus productos, sus innovaciones productivas. También hay una exposición de ganadería y una exposición de maquinarias y una exposición de salud que está conformada por el Hospital de Campaña de la Fuerza de Tarea Humanitaria Simón Bolívar, donde el día de hoy también ya se han realizado algunas operaciones en horas de la mañana. Continúa el jefe de Estado venezolano saludando a los integrantes del Estado Mayor Superior de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, que el día de hoy lo reciben en la Academia Militar de la Guardia Nacional Bolivariana. Importante destacar a nuestra audiencia que diferentes empresarios, tanto del sector público como privado, se dan cita en esta Expo Venezuela Producción Soberana para mostrar y exhibir sus potencialidades en torno a lo que han sido los avances de la agenda económica bolivariana. Ya lo ha destacado el ministro de la Defensa, que esto es una continuación de la Expo Venezuela Potencia que se realizó durante el mes de marzo en el Poliedro de Caracas y obviamente también durante esta Expo Venezuela Producción Soberana se van a dar a conocer algunos de los alcances que obtuvo esa anterior exposición. Recordemos que la gran misión Abastecimiento Soberano fue creada el año pasado por el primer mandatario nacional precisamente para sanear lo que han sido las cadenas de distribución y poder normalizar la producción de rubros esenciales para la población venezolana. Ya también se han podido atender, se han podido informar las autoridades que este evento será el escenario idóneo para la discusión de propuestas en materia económica a propósito del proceso constituyente convocado recientemente por el primer mandatario nacional. Obviamente no se descarta que se puedan estar abordando temas vinculados a la economía postpetrolera que tanto llamado ha hecho el primer mandatario para iniciar desde acá, desde la Expo Venezuela Producción Soberana, una gran propuesta nacional a propósito de esta convocatoria a la constituyente. Empresas como Alivenza, que produce harina de maíz precocida, marca Santa Bárbara y empaquetados de granos, así como la empresa Simalca, también se hacen presentes con su harina Doña Goya, ya conocida y que también la pudimos evidenciar en lo que fue la Expo Venezuela Potencia 2017 que se realizó en el poliedro de Caracas. Recordemos que la intención de esta Expo Venezuela es mostrar los avances, los resultados y los alcances de la Gran Misión Abastecimiento Soberano. Varios productores agropecuarios que se dan cita en esta exposición han manifestado que participan en esta actividad para seguir contribuyendo con la producción en el país. En este momento el ministro de la Defensa explica al comandante en jefe de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana lo que son los vértices de la Gran Misión Abastecimiento Soberano y obviamente los motores que conforman esta iniciativa del Ejecutivo Nacional creada el año pasado. Saluda al presidente de la República Bolivariana de Venezuela, a los comandantes de las redes de la capital, así como a los directores de las escuelas de la academia militar y también de las demás instituciones militares ubicadas acá en Fuerte Tiuna. Hay que recordar que la Gran Misión Abastecimiento Soberano está conformada o la establece o la rige en siete vértices importantes. Ya el jefe de Estado venezolano ha hecho hincapié en ello y ha sido que el primer vértice debe ser el fortalecimiento de la producción eficiente y sostenible. El segundo vértice es la logística y distribución. El tercero, los nuevos procesos de comercialización. Y el cuarto, el sistema de costo, rendimiento y precio. El quinto vértice, la consolidación de la organización productiva. El sexto, el plan de seguridad y defensa integral. Y el séptimo vértice, la investigación, desarrollo y sustitución de las importaciones. Ya en este momento, el jefe de Estado venezolano se encuentra en el hall de la Academia Militar de la Guardia Nacional Bolivariana, desde donde va a tener una panorámica de lo que es este importante evento, la exposición Venezuela Producción Soberana, que tiene lugar en el patio de las Academias en Fuerte Tiuna, en la capital venezolana. Se espera que durante esta actividad, el jefe de Estado venezolano pueda interactuar con alguno de los expositores y recorrer los pabellones que están dispuestos en esta exposición. Les recordamos que son cuatro. También podemos hacer un paréntesis en torno a lo que es esta exposición, porque previo a esta actividad, más temprano, el jefe de Estado venezolano hizo un contacto telefónico a donde se realizaba una actividad del Partido Socialista Unido de Venezuela y allí dio una importante información al país. Y ha sido que fueron capturados cuatro importantes jefes de bandas armadas del este de Caracas a quienes se les incautaron armas y bombas. Se trata de bandas que dirigen la insurgencia armada contra el Estado, así lo explicaba el mandatario nacional. Precisamente el día de ayer, él ya había activado operaciones de búsqueda de grupos armados en las filas opositoras. Ya el jefe de Estado venezolano se encuentra propiamente en las escalinatas que lo dirigen hacia el patio de honor de las Academias. Podemos apreciar el momento en que el ministro de la Defensa, general en jefe, Vladimir Padrino López, le explica todo lo que es la organización de este importante evento que a partir del día de mañana va a tener sus puertas abiertas al público en general para que puedan venir a recorrer los cuatro pabellones, así como las distintas exposiciones que están dispuestas para la población venezolana. Recordemos que esta actividad se va a estar desarrollando hasta el próximo domingo 7 de mayo, así que tienen oportunidad para venir a recorrer los stands. También hay diferentes stands, por lo menos el de cacao odería, el de café Venezuela, donde las personas podrán conocer y degustar de los productos de estas iniciativas creadas por la revolución bolivariana. Ya se dirige el presidente de la República Bolivariana de Venezuela a iniciar el recorrido. Se encuentra muy cerca de lo que es el stand, el centro de empaquetado de alimentos para los CLAP, otra de las iniciativas que han surgido a través de la revolución bolivariana precisamente para sanear lo que es el tema de la distribución y evitar el tema de los intermediarios que encarecen los costos y que además desvirtúan la economía en el país. En este momento podemos apreciar las tomas de lo que es de este centro de empaquetado de alimentos para los CLAP que está visitando el jefe de Estado venezolano. Recordemos que nos encontramos en este acto de inauguración de la Expo Venezuela Producción Soberana. Continúa la visita inaugural del jefe de Estado venezolano en el patio de la Universidad Militar Bolivariana de Venezuela. Está previsto que visite varios stand de las unidades agroindustriales que tiene participación del sector privado donde también está previsto se le entreguen proyectos de interés para la producción avícola en Venezuela. También el jefe de Estado venezolano, hay que recordar, ha convocado al sector privado a participar en el proceso constituyente. Escuchemos al jefe de Estado venezolano. El final de todo lo que hacemos es para que en su familia, usted a través de los CLAP y del nuevo sistema de distribución tenga satisfecha la necesidad de su querida familia. El objetivo de la revolución es ese, el objetivo del socialismo. Combatir todas las formas de capitalismo especulativo, bachaquero, todas las formas de guerra económica y satisfacer la necesidad y llevar la felicidad a nuestro pueblo. Les paso aquí al ministro Wilmar Castro Soteldo para que vaya describiendo esta poderosa expoferia de la gran misión Abastecimiento Soberano. Muchas gracias compañero presidente. El día de hoy, en el marco de las políticas que usted ha venido diseñando con el equipo económico, esta Feria Exposición Venezuela Producción Soberana, nos presenta los avances, los alcances que en el marco de la política agroalimentaria y a nivel industrial hemos venido desarrollando en este año. Como bien lo señalaba el compañero Vladimir Padrino, acá en este espacio constituyente que hemos activado desde la óptica de la economía y el motor agroalimentario, nosotros estamos mostrando las innovaciones que en materia de desarrollo agroalimentario se han venido desarrollando, que en materia de producción de bienes y servicios para la higiene personal se han venido desarrollando. También estamos mostrando el avance y crecimiento de algunas empresas del sector agroindustrial que se han venido multiplicando y también el crecimiento que en materia pecuaria se ha venido dando en el sector de la ganadería de las especies menores. Por otro lado, tenemos exposiciones también en el área de la piscicultura, tenemos exposición en el área del diseño y desarrollo de maquinaria por innovadores de nuestro pueblo y también el poder popular, el poder popular organizado que de alguna manera ha hecho un tremendo trabajo, no solo en la organización social, sino también en la producción, en la producción y en la innovación. De esta manera explica el ministro Wilmar Castro Soteldo, al jefe de Estado venezolano, lo que va a ser esta importante exposición Venezuela, producción soberana. Hermosas palabras del corazón. Y precisamente apenas entrando a la gran misión, a esta exposición, nos encontramos con alguien muy conocido, el buzón constituyente. Me tocó a mí, teniendo 18 años menos, llevar el buzón constituyente con un camión en la época, un camión recorrer todos los pueblos. Y propuestas para el proceso popular constituyente fundacional, el pionero. Ahora he convocado un proceso popular constituyente 2017, para perfeccionar, solidificar y ampliar los derechos y las fortalezas de nuestra constitución. Y aquí está, fíjense ustedes, constituyente por la paz, Venezuela producción soberana. Lo felicito, buena iniciativa. Y llamo a toda la juventud del país, para que multipliquemos todas las formas de participación constituyente. La constituyente es el camino. Guarimba o constituyente. Violencia o constituyente. Intervencionismo y golpismo o constituyente soberana y popular. Ahí está el dilema, que todo el mundo se defina. Nosotros estamos por la paz. Y quien esté por la paz y quiera el bien de esta patria, tiene que estar con la constituyente y por la constituyente. Los felicito. Que Dios los bendiga. A mano derecha tenemos un conoco urbano, que fue conformado. Allá al frente. Sí. Allí hay una exposición de plantas medicinales y también de hortalizas, frutas, legumbres, tubérculos, que son los rubros tradicionales de... Este es parte, sí. Ese es parte de... ¿Cómo caminas para acá? Camina para allá. De la tanta... Porque quería que pasara por aquel lado. Para que veamos el proyecto estratégico del complejo agroindustrial Hugo Chávez, ahí en Anaco. Que está una maqueta muy hermosa. Muy frío. Sí, 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 está muy frío. Está bastante frío. Y acá está la exposición de especies menores en ganadería. Y de grandes especies. Si quiere... En donde se trajo una muestra selectiva de distintas razas. Incluyendo nuestra raza nacional, que es la raza carora. Con los mejores sementales que los productores del país tienen. Y la raza bufalina que vino de nuestro predio Maizanta. Aquí tenemos una muestra de la piscicultura. Una empresa de ya del Estado portugués. Que tiene producción de tilapia. No sé si le pasamos el micrófono al almirante Gilberto Pinto Blanco para que nos explique aquí, Gilberto. Pues le explicas a toda Venezuela. Bueno, buenas tardes, mi comandante. Buenas tardes a toda Venezuela. Acá es una de las enseñanzas. Es uno de los aprendizajes de ese año 2016. Cumpliendo sus instrucciones. Son las piscinas, ¿verdad? Cumpliendo sus instrucciones. Pasar... ¿Hasta dónde hemos llegado? Vamos a seguir caminando por aquí. Todas las instrucciones que usted ha dado de que todos los CLAP tengan una actividad económica. Tienen la posibilidad de ser financiados con ese fondo pesquero que usted creó, mi comandante. Aquí hay una experiencia de la exposición bien interesante. Que puede ser replicada, ¿verdad? Esto es de portuguesa, mi comandante. Portuguesa tiene que ser el llano portugeseño. Federico Capaza, mi comandante. Federico Capaza. Un joven que tiene más de 15 años desarrollando este proyecto, mi comandante. Ah, guará, pues. Bueno, vamos a darle la palabra, Federico. Explícanos la experiencia que ustedes han desarrollado. Bueno, ante todo, bienvenido. Bienvenido, hasta en humilde están aquí Pro ATP. Nosotros somos el grupo Pro ATP. Trabajamos con... Desarrollamos las especies piscícolas en el estado. Y estamos desarrollando prácticamente un producto que sea de calidad. Y que sea, que la gente pueda decir, este es un producto venezolano. Correcto. Con calidad de importación. Nuestro, nuestro, pues. Nuestro. Y hecho en portugués. Era el hombre, se le escapó. Ese es el famoso cachamoto, que siempre hace... El cachamoto. Y tiene fuerza, ¿verdad? Ese cachamoto. Cachama con morocoto. Un cruce portuguesaño. Tenía que ser portuguesaño. Y esa es la tilapia. Y la tilapia, ¿ves? Sabroso. Bueno, hay que desarrollar todo el proyecto que tiene que ver con el motor pesquero, con la acuicultura. Todo, todo. A nivel del más alto estándar y de inversión. A nivel de empresas privadas, mixtas. A nivel de comunidades. Hacer, bueno, un engranaje, una articulación. Que la comunidad puede llevar adelante también sus proyectos. Y se apoyan mutuamente para que no solamente la pesca de mar, que Venezuela todavía tiene mucho por desarrollar. Mucho. Estamos avanzando. Por fin estamos avanzando con la ley de pesca que el comandante Chávez nos dejó como legado. La pesca de río, sino la acuicultura que ustedes saben, se pierde de vista. Afortunadamente los venezolanos tenemos una tradición de comer pescado en todos lados. En el llano, en el mar, en la montaña, aquí todo el mundo come pescado. Eso es una buena tradición porque no hay mejor proteína animal que el pescado. Bueno, Federico, que Dios te bendiga, pues. Hasta la victoria siempre. Continuamos entonces, por favor. Adelante. Bueno, un saludito por allá. No estoy en condiciones porque tengo, me estoy curando ahorita un fuerte catarro. Bueno, entonces continuamos en el desarrollo de la exposición de la gran misión Abastecimiento Soberano. Por aquí vamos acercándonos entonces a unidades agroindustriales de grupos privados, de grupos empresarios del país, a los cuales yo aliento a continuar trabajando unidos. Que sigamos los empresarios trabajando y produciendo y el gobierno apoyando, apoyando y apoyando. Castro Sotelo. Este es un programa, presidente, que estamos desarrollando con la juventud a través de la empresa JHS, en alianza estratégica que hemos estado acordando con ellos los últimos días. Y es una propuesta que es ideal para los jóvenes emprendedores en el sector agroindustrial. La cría de gallinas ponedoras, en unidades de mil aves ponedoras, dos mil aves ponedoras y cinco mil aves ponedoras. Bueno, yo soy un joven emprendedor porque tengo cincuenta gallinas ponedoras. Y con eso nosotros le enviamos huevo a todo el mundo. ¿Verdad? A todo el mundo. Continúa, pues. Sí, bueno, bienvenido. Nosotros tenemos una propuesta que es un proyecto avícola nacional. Le puedo dejar por aquí información sobre el proyecto, que consiste en el diseño, construcción, implementación, e incluso puesta en marcha de pequeños núcleos avícolas para insertarlos en las comunidades. Núcleos avícolas, bueno, ahí está toda la información, pero aquí podemos ver con más detalle. Estamos proponiendo galpones de mil, dos mil y cinco mil. Por sugerencia del señor ministro, estamos arrancando una prueba piloto con cien galpones. Entonces, sesenta de cinco mil, veinte de dos mil y veinte de mil. La mayoría de los que se están incorporando en el proyecto son jóvenes, coordinados por... Sí. En la base Sucre ya tenemos previsto un par de galpones de cinco mil aves que vamos a financiar a los compañeros de la fuerza de él. Perfecto. Y estamos incluyendo lo que es la caseta del galpón, la construcción de las aulas, incluso el levante de las aves. Estamos con toda la cadena de valor de la producción de huevos para garantizar que el proyecto tenga sustento y que pueda permanecer en el tiempo. Te felicito. Cuenta con todo el apoyo. Estos son los proyectos, vicepresidente ejecutivo Tarek, presidente del Consejo Nacional de Economía, compañero general en jefe, Vladimir Padrino López, jefe de la gran misión Abastecimiento Soberano, compañero comandante coronel Castro Sotelo. Estos son los proyectos donde uno debe casarse, hermanarse, abrazarse a estos proyectos, unir, articular todos estos proyectos. Para nosotros liberar en este rubro nuestro país de dependencias externas o de sabotaje de las cadenas especulativas de las viejas mafias y convertir a nuestro país en un país productor. Esto es el proyecto, aquí está elaborado, mira, en todos sus aspectos. Y esto puede tener resultados de corto y mediano plazo que impacten la vida de las comunidades, las comunas, los consejos comunales, los CLAP. Mediano, tú le entregas a los CLAP de mayor desarrollo en el país, proyectos de estas características que tienen la seguridad, que ellos van a ser felices, genera empleo. Presidente, un valor interesante, todo esto es producción nacional, no hay ningún componente importado. Y la materia prima de Sidor. Los felicito a este proyecto, a usted, JH Grupo, los felicito a la juventud emprendedora, la juventud empresarial. A ustedes los convoco yo, por el camino de la paz de la constituyente. Te convoco de allá, al camino de la constituyente. Ese es el camino, la paz. No a la violencia, no a la guarimba, sí al trabajo. Te felicito. Continuamos entonces por aquí. Nos acompaña la primera combatiente, aquí va. ¿Ves? Los huevos. Producidos en estos proyectos. Este es el camino de Venezuela. El camino de Venezuela no es la quema, la muerte, la violencia. El camino de Venezuela es producir, trabajar, unirnos, la paz. El camino de Venezuela es la constituyente, la constituyente. Bueno, continuamos. ¿Quién sirve de vocero en esta etapa? Aquí, presidente, tenemos la feria de pecuaria, que como le decía, reúne la mejor muestra de ganadería del país. Ganado carora, ganado bufalino. No, el ganado bufalino viene de nuestra finca de Maizanta. Correcto. Tenemos una exposición de ganado caprino también. Y estamos impulsando lo que es la cría de ovinos y especies menores. Las aves, parte de ese esquema. Y las especies menores que han mostrado en el proceso de crecimiento y de manejo, que son muy eficientes. Es nuestro predio, parecía de Maizanta. Esto viene de Maizanta. ¿Cómo están los trabajadores de Maizanta? Bueno, hay que multiplicar todos los logros, pensar en el futuro. Los convoco desde ya a la constituyente. Yo quiero que voceros y líderes, productores del campo, sean próximos diputados y diputadas constituyentes. ¿Me van a acompañar? ¿Me van a apoyar en la constituyente? ¿O ustedes quieren guarimba? ¿Ustedes quieren violencia? ¿Ustedes quieren quemas? ¿Ustedes quieren muerte? Los que queremos paz y vida, vamos a la constituyente. Así es, constituyente económica. Bueno, continuamos entonces. Aquí está la ministra de Turismo, por allá también. Compañeros, que Dios los bendiga. Trabajadores, trabajadoras. Continuamos, pues. Por allá apareciendo Pepe Rangel y la Rangelera. Estoy hablando con José Vicente. Hoy José Vicente es siempre consecuente con la gran causa de la patria, de la revolución, de la paz. Adelante. Presidente, esta es una de las empresas agropecuarias de mayor producción en el país, la empresa El Tunal. Tiene un alto rendimiento. Esta empresa sí produce, de verdad. Así es. ¿Cómo está este quesito aquí? Vamos a probarlo. Mientras Castro Soteldo explica los procesos productivos. Bueno, El Tunal ha venido trabajando en la producción no solo de ganado y de aves. Produce un promedio de dos millones de huevos diarios en sus fincas allá en el estado Lara. Y ahorita está haciendo un incremento del rebaño en los estados Lara y portuguesa. También es el más grande productor de leche del país. Un promedio de 54 mil litros de leche diaria que transforman en sus plantas. Y tiene un esquema de gestión que es bien interesante porque absolutamente no se pierde ninguno de los desperdicios que genera la producción agrícola como tal. Ya que lo utilizan como abono. O sea, todo lo que son las excretas de los animales se conforman en abono. Una producción 100% ecológica. A producir Venezuela. Aquí está. Gran misión de abastecimiento soberano. Va a ser una jornada de trabajo, articulación. Donde van a salir prioridades para la inversión, negocios. Y además va a salir un mapa más claro. Como nos lo explicaba el general en jefe, Vladimir Padrino López. Va a salir un mapa más claro. De cómo los tres motores pueden acelerar su ritmo ahora. Con vistas al segundo semestre ya del año. Julio, diciembre. Ya ha visto hasta allá. Hacia adelante. Viendo adelante siempre. Mira esto. Una guarada. Bueno, alguien tiene que explicarlo. El ganado cénepol es una raza que se caracteriza por el crecimiento precoz. Es decir, que en casi la mitad del tiempo que un animal alcanza el peso de X volumen. Este animal lo alcanza a la mitad del camino. Es una raza que viene desarrollándose de manera bien importante en la región oriental. La región oriental. Y, bueno, una carne de primera calidad. Carne de primera calidad. Tremendo animal. Es un semental campeón. Semental campeón. Tauro. De Saharasa, Taraguay. Dale un saludo aquí al país, pues. Muy buenas tardes. Aquí queremos presentarle una exposición ganadera donde tenemos tanto la producción primaria hasta el producto terminal. Son los productos que llevan a los venezolanos de todos los venezolanos y las venezolanas. Aquí tenemos los mejores ejemplares de ganadería de toda nuestra producción nacional. Me gustaría... Los invito a todos a participar. ¿El audio? ¿Qué pasó? Atrás tenemos nuestra raza carora, que es la raza... De esta manera continúa la visita inaugural del jefe de Estado venezolano a la Expo Venezuela Producción Soberana... Estamos produciendo en Venezuela. De Venezuela ya el ha realizado una visita por lo que es de nuestra nación. Aquí estamos los productoras y productoras de todo el país, dando un ejemplo de trabajo y de compromiso. Un aplauso para esta mujer. Así es. Esta es la Venezuela de verdad. La Venezuela que ama y trabaja. Vamos entonces. Tremendo animalote, compadre. Eso es carne, ¿eh? 900 kilos. ¿Ah? Naguará. Podemos continuar entonces. Yo quisiera que el general Padrino López le diera un saludo a toda nuestra patria. Patria amada, patria productiva. Muchas gracias, mi comandante en jefe. Bueno, aquí... Felices, ¿no? Ustedes saben lo que representan estos patios para nosotros, estas academias militares para nosotros. Un espacio de mucha simbología. De mucho honor, de mucho prestigio para el país. Y muy especialmente para nosotros. Y este esfuerzo que estamos haciendo, que hemos denominado Venezuela Producción Soberana, es un esfuerzo continuador de la Expo Venezuela Potencia. Aquí vamos incluso a exhibir avances que logramos en la exposición pasada y vamos a continuar avanzando en alianzas, en espacios que sirvan como una vitrina, pues, para todo el público. Para el pueblo, para las instituciones privadas, para las instituciones públicas e incluso internacionales. Correcto. Aquí tenemos, General Abícola, el Alba también, articulando todas las experiencias para invertir en su ampliación, consolidación, todas las experiencias. Y siempre pensando en la experiencia de la economía comunal, de la economía comunitaria, de la economía socialista, de la economía social. ¿Cómo podemos hacer para que ustedes sean siempre soporte? Punto, círculo, círculo, círculo. Soporte del desarrollo de esa economía comunal, de la economía del socialismo de lo pequeño, llamaba el comandante Chávez, que es el socialismo de lo real. Bueno, continuamos entonces en esta visita inaugural a la Expo Feria Gran Misión Abastecimiento Soberano. Continuemos explicando, por favor. Presidente, aquí al lado teníamos una incubadora hecha por un innovador nuestro 100% nacional. En la parte trasera está una planta de alimentos balanceados, también hecha 100% nacional. Esta es una variedad de cabras, que es un rubro que estamos impulsando de manera decidida para que nuestro pueblo también pueda tener en pequeños espacios la producción de leche y la producción de carne. Aquí hay distintas variedades, como la sane, como la alpina, que están por allí. Por acá tenemos también algunas muestras de ganado o vino. Yo no sé si el señor Raúl Antonorsi, que está por acá, que tiene un proyecto que quizás convierta a Venezuela en el primer aprisco de América Latina. En este momento lo ocupa México, el primer lugar en producción de cabras. Con el proyecto que estamos haciendo conjuntamente con Agropecuaria Los Isleños, señor Raúl Antonorsi allí, tenemos la posibilidad de pasar del segundo lugar al primer lugar. Yo no sé si Raúl nos puede explicar. Claro, trae el animal aquí, por favor. Bueno, Raúl, ¿cómo están ustedes? ¿Ah, todo bien? ¿Esta es la chiquitica Susy? La chiquitica Susy, cuéntame el cuento, pues. Esa fue una cabrita que le traímos al ministro en la exposición del poliedro. En ese momento pesaba 5.40 kilos. Ya está en 11 puntos y pico. Ve las ganancias que le decía yo, justamente, es una cabra de carne, específicamente. Y ojalá que esta raza pudiéramos desarrollarla aquí en el país, porque es una gran solución que tendríamos. Digamos, para ayudar en una participación de mercado, ¿no? Claro. Entonces, bueno, hay que desarrollarla. Sí, y aquí tenemos pues todo lo que es la producción de cabras lecheras. Este es un proyecto que nació aquí en Venezuela en el 2009 y hemos ido poco a poco trabajando en la parte de genética y poco a poco, pues, hemos ido creciendo. Ya tenemos un rebaño bastante puro y poco a poco, pues, hemos ido ayudando a la parte de los productores con genética buena, para que mejoren, pues, la parte de los rebaños, ¿no? Bueno, ese es el trabajo que hay que hacer. La Venezuela que produce, la Venezuela que crea. La Venezuela del futuro, aquí está. Bueno. Hay que seguir apostando por esto. Para eso llame una constituyente, para que todo esto lo constitucionalicemos y lo hagamos eterno. El esfuerzo eterno de la patria por una nueva economía, pospetrolera ya, que produzcamos en el campo, que produzcamos la tierra, que produzca la industria. Esa tiene que ser la Venezuela nuestra del futuro. ¿Qué hace falta, presidente, aquí, producir aquí en Venezuela? Sí, todo, 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 todo. Son rubros que están totalmente, que nadie les ha prestado atención. Paso a paso, de este éxito, hay que multiplicar ahora, paso a paso. Para eso estamos, para el compromiso. Cuenta con todo el apoyo. Muchas gracias, ok. Que Dios los bendiga. Para adelante, pues. Dame, la llevo yo. A Susi. Bueno, continuamos. Aquí estamos. Mira, ahí veo entonces, corazón llanero. Naguara. ¡Gracias! 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 ¡Corazón Llanero! ¡Fuerza, fuerza, fuerza! Aquí estamos. Sin lugar a dudas, el general en jefe nos recordaba el carácter sagrado de esta plaza que une a las academias. Aquí fundamos, junto a nuestro comandante Hugo Chávez, la comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños, que esta semana nos ha dado todo su apoyo para el diálogo, para la paz. Aquí la fundamos, 2 y 3 de diciembre del año 2011. Tiempo histórico. Él quiso venir aquí, aquí, donde estaba el epicentro de sus sueños más hermosos como cadete, como teniente, como capitán. Y aquí el teniente Chávez, el cadete Chávez fundó la organización que soñó Bolívar, la comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños. Así que aquí estamos fundando el sueño de una patria que produzca todo. Una patria productiva, de riqueza, riqueza producida con el trabajo. Una patria independiente, totalmente, totalmente independiente. Bueno, continuamos entonces. Por aquí me dice el jefe de las señas, ¿para dónde vamos? Continuamos entonces. Adelante con la exposición. Y aquí, con el toque de este botón, vamos a inaugurando la Plaza de la Vigilia del Indio. Vamos a dar por inaugurada esta exposición de la gran misión Abastecimiento Soberano. Producción industrial, producción agrícola, producción y encadenamiento de nuevas formas de distribución y comercialización. Yo convoco empresarios de la patria, trabajadores de la patria, productores de la patria, los convoco a una gran constituyente económico. Desde ya, yo quiero, vicepresidente ejecutivo, que el sábado se instale una constituyente económica con todos los empresarios, emprendedores, productores de Venezuela, del campo y de la ciudad, para que nosotros, en la próxima Asamblea Nacional Constituyente, definamos muy claramente el destino de Venezuela para los próximos 50 años. De la economía post-petrolera, de la economía post-rentista, de esta economía que vemos naciendo aquí, en esta gran misión Abastecimiento Soberano. De la nueva economía de Venezuela, que solo se hace con trabajo, que cada quien se defina, que cada quien tome partido. Proceso Popular Constituyente, Asamblea Nacional Constituyente, camino para la paz. Basta ya de violencia, de guarimba, ya basta de muertes, ya basta de asesinatos. Extiendo mis condolencias a la familia de los policías, guardias nacionales y el joven que fue asesinado ayer por los propios violentos. Continúo a la violencia. Yo le envío a toda Venezuela mi mensaje de solidaridad, pero mi mensaje de esperanza. Salgamos ya definitivamente de ese llamado a violencia, a insurgencia, por la vía de la autoridad de la justicia, y tomemos el camino de abajo, del estudio, por la vía de la constituyente. Constituyente, 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 significa paz, soberanía, libertad y un nuevo modelo económico. Así que, a la cuenta de tres, vamos a tocar el botón de arranque. Y con la reinauguración de esta plaza con nuestro indio que vigila y con su espíritu inmortal, doy por inaugurada oficialmente esta exposición de Venezuela Potencia en la gran misión. Abastecimiento Soberano. Adelante, Venezuela. Felicidades, Venezuela. Mucha fuerza, Venezuela. Que viva la gran misión Abastecimiento Soberano. Que viva el trabajo. Que viva la producción. Que viva los CLAP. Que viva. Y que viva la Fuerza Armada Nacional Bolivariana. Gracias a la Fuerza Armada Nacional Bolivariana. Que viva la Unión Cívico-Militar. Hasta la victoria siempre, Venezuela. Constituyente, paz y prosperidad. Ese es nuestro camino. Buenas tardes. De esta manera ha quedado oficialmente inaugurada la Expo Venezuela Producción Soberana en el patio de la Universidad Militar Bolivariana de Venezuela. Allí el jefe de Estado venezolano ha convocado a los distintos productores del país a sumarse al proceso constituyente convocado recientemente por el Ejecutivo Nacional. De esta manera nosotros despedimos cuando son las 7 y 29 minutos de la noche esta transmisión conjunta de radio y televisión. Ha culminado esta transmisión conjunta de radio y televisión. Gracias por su atención. Sigamos haciendo parte. ¡Gracias!